Me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda en la cancha Messi no quiso revelarlo al final del partido Y de mi nunca van a salir cosas que no hicimos en la intimidad Pero Lewandowski finalmente si ha hablado y lo ha confesado todo Pero le dije un par de veces La realidad es que el choque entre Leo Messi y Lewandowski estuvo cargado de tensión En una falta del delantero del Barça sobre el jugador del PSG Casi al final del partido Messi pareció no aceptar sus disculpas Ni quiso tomar su mano para levantarse del suelo Lewandowski se lo reprochó con un gesto hacia su pecho Cuando terminó el choque las cosas fueron igual de peliagudas A la hora de saludarse Leo Messi le dijo algo al oído Algo que el polaco no pareció entender Y al repetírselo se pudo cortar la tensión entre ambos Por lo que acabaron despidiéndose de manera fría Después del partido Messi tampoco colaboró a que se aclararan las cosas Dijo lo siguiente ¿Qué pasó con Lewandowski? Le preguntaron Su respuesta fue tajante No quiero hablar de eso El delantero polaco Robert Lewandowski ofreció más detalles al diario Bild Al contrario que Messi Lewandowski si ofreció su versión para este diario alemán Y dijo lo siguiente Messi y yo hablamos un poco Fue divertido Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre Pero que a veces eso es lo que necesita el equipo Llegué a cruzarme con él Es muy raro si Estaba defendiendo en el centro del campo Sabía que tenía que ayudar al equipo Dijo en referencia a la falta que le hizo al delantero argentino Por tanto Lewandowski que sí reveló el contenido de esa conversación Con mucha tensión entre los dos cracks mundiales Vamos a seguir hablando de Leo Messi Y vamos a ver cómo el PSG ha movido ficha Para poder retener a Messi de cara a próximas temporadas Y es que el PSG se ha movido como decimos para renovar a la pulga Quizá un poco hartos ya de que se haya especulado tanto desde hace meses Sobre una posible salida del genio argentino del club parisino Según una información de Gol Los dirigentes del club francés ya le han trasladado a Messi Que tienen intención de ofrecerle la renovación Una vez finalice el Mundial de Qatar 2022 Donde recordemos que Argentina certificó ya su clasificación Para los octavos de final La oferta según la citada información será por dos temporadas Hasta el 30 de junio de 2025 Cuando Leo Messi cumpla 38 años Aunque no se descarta que la propuesta sea por una temporada Prorrogable a un año más En el PSG están encantados con el rendimiento de Messi esta temporada Y consideran que todavía puede seguir siendo muy útil para el equipo Recordemos que días atrás había especulado Con la opción más que probable de que Messi Este próximo junio de 2023 Acabe recalando en la MLS americana En concreto en el Inter de Miami